Anecdotario deportivo La pelea más recordada en los últimos años dentro de las grandes ligas. La disputa protagonizada por Rognen O'Dore y José Bautista aún sigue fresca en la memoria de los aficionados al béisbol. Y es que dentro del rey de los deportes, normalmente la camaradería es la característica en el terreno de juego. Sin embargo, cuando los peloteros se enojan, no se andan con miramientos. Existen broncas muy recordadas en la historia de la Gran Carpa, pero sin duda la que más rápido llega a la memoria dentro de los últimos años fue la que protagonizaron los Blue Jays en contra de los Rangers. Una pelea que podemos compararla incluso con una con el título mundial de por medio en el peso gallo dentro del boxeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del Anecdotario Deportivo? Les saludo como siempre desde este lado de su pantalla su servidor y amigo Christian Kahn. Es que seguramente has visto el golpe de Rognen O'Dore sobre el bautista, pero a lo mejor no sabes qué pasó en realidad con esta historia. Hoy en el Anecdotario Deportivo repasaremos la bronca más recordada en los últimos años dentro de la MLB. Toda historia tiene un principio y un fin, pero también todas las historias tienen un contexto. Y esta se dio en el juego 5 de la serie divisional de la Liga Americana en el 2015, es decir, dentro de los playoffs. Los Rangers y los Blue Jays fueron protagonistas en una serie vibrante, por lo que tuvieron que llegar a lo máximo para saber quién avanzaba a la siguiente ronda. El juego realizado en el Roger Center estaba empatado a dos carreras, así que llegamos a la fatídica séptima entrada, en donde todo inició. Durante la parte alta del séptimo rollo fue cuando se desató la polémica. Rognen O'Dore de los Rangers estaba por tercera, habían dos outs en la pizarra y Shin So Cho estaba en la caja de bateo. Después de que el lanzador de Toronto pasara la segunda bola mala a Cho, el receptor Russell Martin intentó regresar la pelota, pero Russell la estrelló accidentalmente en el battle surcoreano, por lo que la pelota se internó en el terreno sin dueño. O'Dore aprovechó para anotar, pero los umpires declaraban bola muerta. Sin embargo, después de dialogar entre ellos, los cuervos determinaron que no había interferencia, sino que el contacto había sido accidental, por lo que la carrera contaba para Texas. Fue una acción muy curiosa, pero que al final de cuentas, con esto los visitantes se ponían en ventaja para pasar a la serie de campeonato del joven circuito. Sin embargo, más tarde, en la parte baja de esa misma séptima, los Blue Jays empataron el encuentro y además tenían par recorredores en los senderos. Y José Bautista vino a batear. El lanzador del equipo tejano vino con una recta al plato y Bautista la desapareció de forma violenta, mandando la pelota hasta el segundo piso del Royer Sender. Los Blue Jays le daban la vuelta y el cubano se regodeaba con un backflip memorable. Por su parte, los Rangers tomaron esta acción de perreo muy mal, por lo que se vaciaron las casetas. Los ánimos estaban candentes. Y de hecho, fueron dos las ocasiones en que se encararon ambos conjuntos. Pero en esa ocasión solo quedó en un conato de bronca. Con aquella acción de Bautista, los Blue Jays avanzaron y de esta manera eliminaron a los Rangers, quedando ese duelo como uno de los más recordados en los últimos años dentro de la postemporada. Para la campaña siguiente, el 15 de mayo, estas dos novenas se enfrentaban por primera vez en la campaña. Se disputaba el último juego de la serie de tres y, de nuevo, el encuentro estaba muy apretado, ya que los Rangers que ahora jugaban en casa ganaban por la mínima en la alta del octavo episodio. Pero a pesar de comprometer el resultado, el lanzador Matt Bush golpeó a Bautista cuando tomaba turno, aparentemente sin intención. Sin embargo, Bautista se encontraba muy molesto porque pensaba que le estaban cobrando el backflip anterior. El umpire principal habló con ambas novenas para advertirles que no quería que esto pasara más. Y de hecho, el lanzador de los Rangers salió del encuentro luego de retirar a un oponente. La gente le aplaudía más que por su actuación por golpear a Bautista. Antes de continuar con nuestra historia, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Jake Diegman entonces entró al relevo para enfrentar a Justin Smoak. Este sacó una rola por las paradas cortas, ideal para doble play. Bautista le pasó la pelota a Odor en segunda. Pero Bautista se barrió muy fuerte, por lo que el camarero venezolano tiró a cualquier parte y ahí fue donde la bomba explotó. Ambos peloteros se empujaron, pero el venezolano Rognen Odor no lo pensó dos veces y le prendió un derechazo al cubano. Hasta los lentes le voló. Sin embargo, Adrián Bautista logró tomar a Bautista para separarlo. Sin embargo, Josh Donaldson salió a toda velocidad de la caseta de Toronto y atacó a quien se metiera en su camino. Por su parte, Kevin Pilar también llegó para encarar a Odor. Ambos dugouts se vaciaron y los empujones no tardaron en llegar. Los dos equipos estuvieron de esta manera por varios minutos hasta que se lograron calmar. Los umpires dialogaron por un rato para saber qué hacer. Obviamente, ambos peloteros protagonistas fueron expulsados, incluyendo a seis elementos más de ambos equipos. Pero la cuestión no paraba ahí, ya que al cierre del octavo rollo, el pitcher de los Blue Jays, Jesse Chávez, le propinó un pelotazo a Prince Fielder de los Rangers. De inmediato votaron al lanzador, pero esto provocó que de nuevo las casetas se vaciaran. Afortunadamente, en esta ocasión todo se quedó en palabras. Los Rangers terminaron ganando ese juego y, aunque la tensión seguía en el aire, no volvió a pasar mucho entre estas dos novenas. Sin embargo, aquel golpe de Odor sobre Bautista, sin duda, es uno de los más recordados dentro de la gran carta. ¿Qué te pareció la historia de hoy? Coméntame si a lo mejor Robin Odor puede ser boxeador cuando se retire el actual pelotero de los Yankees. Pero bueno, ahí está entonces esta historia. Déjame saber en los comentarios qué opinas, si quieres alguna otra historia. Y, por supuesto, no se te olvide de dejarle like a este video. Antes de despedirnos, claro, te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes para que estemos en contacto contigo. Por lo pronto, esta pelea protagonizada por Robin Odor y José Bautista está dentro de las páginas violentas del anecdotario deportivo. Mi nombre es Cristian K, nos vemos y nos escuchamos después.